¡Suscríbete al canal! Mi cabeza se forjó con un martillo, y con una lima me lijaron. Con mis fauces devoro cuanto ponen ante mí. Una herramienta de hierro forjado, fauces, boca, bocallave, una llave y una cerradura. ¡Magnífico! ¡Qué perspicacia! Pero... todavía hay otro. Vi algo extraño, con una forma curiosa, cantando en una taberna. Tenía el pico debajo, las patas separadas, y no podía caminar. En las tabernas hay taburetes, y tienen patas. ¿Pero acaso cantan? ¿Y tienen pico? ¡No! Tal vez el último te resulte más fácil de resolver. Bajo una techumbre de lágrimas, el camino de mi desquite se dispersa. Los frutos caen de los árboles cuando sacudo el bosque. La lluvia cubre la tierra como un techo, y el tremor de los rayos y truenos puede tirar las piñas de una rama. ¿Una tormenta? ¡Eres brillante como el sol de mediodía! Un digno intento, sin duda, pero se te escapó algún acertijo. ¿Y mi pastel? Ya me lo he comido, pero toma esto. Vi algo extraño, con una forma curiosa, cantando en una taberna. Tenía el pico debajo, las patas separadas, y no podía caminar. ¿Algo que canta? ¿Un instrumento musical? ¿Esa vejiga con tubos que gimotea y resopla? ¡Una gaita! Tu ingenio ensombrece mis palabras, y una proeza así merecería tres pasteles. Por desgracia, ya no me quedan. ¿Lo del pastel era mentira? No te enfurruñes. Tengo una recompensa más acorde a tu talento. Adiós, Chad. Tus acertijos me han divertido mucho. No te vayas. Lee algún otro de mis escritos. No suelo tener muchas visitas, y tu presencia es muy estimulante. Algo poco frecuente. Es el náderfeso.